En la versión 42 de la final departamental de los Juegos Intercolegiados Categoría Juvenil, que se cumplieron en Santa Fe de Antioquia, Río Negro logró 24 medallas, 5 de ellas de oro, lo que lo posicionan como el municipio más destacado del Oriente en el evento deportivo. En esta ocasión en Santa Fe de Antioquia, la representación de Río Negro, conformada por 55 deportistas y delegados que nos representaron, obtuvimos un séptimo lugar en la final departamental, en la parte general, campeones en tenis de campo, con una medalla de oro en individual femenino y una de doble femenino. Tuvimos 5 medallas de oro, tuvimos 9 de plata, tuvimos 10 de bronce, para un total de 24 medallas que nos dejan en el séptimo lugar, como lo dije anteriormente. Contentos por la representación, porque siempre, ante todo, ellos se entregan en la cancha para que los resultados sean los mejores. Igual hay que entender que municipios que también se preparan, también compiten, pero siempre dejando en alto nuestro municipio en cuanto a la representación. En la parte general, el municipio de Medellín fue el campeón general de todos los Juegos, con la mayoría de deportes en los que quedó campeones, seguidos por apartado, por Itagüí, y nosotros como Río Negro, siendo el mejor del Oriente Antioqueño, nuevamente nos sentimos orgullosos por esto. De las 25 disciplinas en total, la delegación rionegrera tuvo participación en el mencionado certamen en los deportes de tenis de campo campeón general, voleibol, baloncesto, natación, tenis de mesa, karate y taekwondo.